Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 25 de abril. La PGR inicia una investigación contra la excandidata de Morena a la alcaldía de las Choapas en Veracruz, Eva Cadena, por recibir medio millón de pesos. Ella dice que se equivocó, que ya devolvió el dinero y que no sabe quién se lo dio. López Obrador acusa al gobernador Yunes de estar detrás del video. Ricardo Anaya, presidente del PAN, dice que esto explica el dinero porque nunca se metió, nunca se metió López Obrador con Javier Duarte cuando iba a Veracruz. El dirigente del PRI, Enrique Ochoa, acusa a López Obrador de recibir dinero en efectivo. Detienen en Querétaro a un involucrado en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala. Chocan padres de los desaparecidos con granaderos cerca de la Secretaría de Gobernación. Encuentran el cuerpo en Chihuahua de la esposa del dirigente estatal del PT, Matilde Gil, secuestrada hace 20 días. Se cumplen 32 días del asesinato de la periodista Miroslava Precha ya en Chihuahua y el caso sigue impune. No aparece la fuente radioactiva robada en Jalisco. En este momento, el dólar interbancario se vende en 18 pesos con 86 centavos y en las ventanillas se está vendiendo en 19 pesos con 12 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.